Iba de lado para lado Sin rumbo ni beneficio Hasta que te topaste conmigo Tu alma me ha cautivado Me dijiste, ven conmigo De la mano me tomaste Me miraste a los ojos Me dijiste, ven yo a por ti Voy a conquistar tu corazón Voy a conquistarte, corazón Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Déjame, déjame quererte Así con tu mente te estaruda Mi vida te voy a querer No voy a cambiar ni una pizca de ti Te has vuelto mi no sé qué Mi todo No necesito nada más que tu mirar Cuando te veo solo te quiero abrazar Cuando voy de tu mano Siento máxima seguridad Voy a conquistar tu corazón Voy a conquistarte, corazón Voy a conquistarte, corazón Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Déjame quererte Déjame, déjame quererte Déjame quererte Me tiré al mar en tus ojos No me ahoga porque sé que me sostienes Me tiré al mar en tus ojos No me ahoga porque sé que me sostienes Tú me sostienes Hey, 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 hey Tú me sostienes Hey, hey, hey Déjame quererte 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 Gracias.